Muy buenos días amigos aquí de Hogar al Día, estamos aquí en Leo, Tokio, en el mero corazón de Los Ángeles y estamos aquí con nuestro amigo Omar Trejo, el cual nos va a explicar la importancia de esterilizar a nuestras mascotas. Omar, ¿nos podrías explicar por qué es importante esterilizar a nuestras mascotas? Sí, buenos días. La importancia de castrar o esterilizar nuestras mascotas son múltiples, son muchas. Vamos a hablar en las hembras, que es la importancia y la edad que se recomienda es alrededor de los 5 a 6 meses o si pudieran hacerlo antes de que entre la primera vez en su ciclo de calor, en su, que le llaman en inglés, en heat, ¿verdad? La importancia de eso es porque ayuda a prevenir breast cancer, el cáncer de seno, casi al 100% si lo hacen antes de que entren la primera vez en calor. El riesgo de que agarre el paivometria, que es una infección en el útero, se previene al 100% y cambios hormonales como pueden desarrollar cáncer uterino, pueden desarrollar cáncer en cualquier parte de su cuerpo. Los riesgos van a ser mucho menos si lo castran antes de que entre su primer ciclo de calor. En los machos se recomienda a la misma edad, ya que terminen con todo ciclo de las vacunas, se recomienda castrarlo también, ¿por qué? Porque un macho que no está castrado, es mucho el estrés que sufre cuando una hembra está en calor alrededor o previene a prevención como cáncer en la próstata, tumores en los testículos o cáncer en la mayoría del cuerpo también, el riesgo lo va a disminuir mucho, ellos sufren igual que uno de varón también problemas o inflamación a la próstata, si se castra el animalito cuando son jóvenes, no producen la testosterona, que es lo que a veces hace que se inflame la próstata, ya sea cancerosa o sea una inflamación nada más que le moleste con dolor. ¿Cuál sería el, digamos, el cuidado que debería de requerir a nuestra mascota antes y después sobre la alimentación o antes, digamos, la preparación, lo que viene siendo en lo físico? Ajá, antes de la cirugía lo único que recomendamos no darle comida y agua por lo menos unas seis horas antes, por el motivo de la anestesia, especialmente las hembritas que si se abren su estómago pueden producir vómitos y están llenos, o incluso si vomitan cuando estén bajo anestesia se pueden ahogar prácticamente, por eso es que se recomienda no darles comida y agua por lo menos unas cuatro o cinco horas antes de dar la anestesia. Igual a los machos también, más que nada por el vómito o que pueden vomitar y se pueden aspirar y pueden ahogarse ellos mismos. Y ya después del procedimiento cuando regresa a nuestra mascota, la casa debe de tener algún cuidado especial también, ¿verdad? Sí, regularmente mandamos medicamentos como antiinflamatorios y para el dolor, mandamos antibióticos, mandamos un cono, que les llaman conos para prevenir de que se estén lambiendo ellos. Se vayan a infectar, ¿verdad? Sí, muchas personas tienen la creencia de que ellos se limpian pero no tienen mucha bacteria y eso. Y se irritan también, son los mejores que no se estén lambiendo, que no se estén traumatizando. También hay, para los machos hoy en día, y nosotros somos uno de los lugares que estamos capacitados para hacer eso, se llama un procedimiento que se puede dar con una inyección nada más. Regularmente se ceda un poquito al animal para que no esté nervioso, ¿verdad? Para que no se sienta dolor y después se da una inyección en cada testículo y eso va a prevenir o va a matar el que produzca más. Que produzca la testosterona. Que produzca más. Este es el procedimiento. Sí, mira, este, el procedimiento es regularmente, como te dije, lo llamamos al cliente un día antes. Si el cliente hizo una cita con nosotros, le decimos que lo puede traer de las 9 a las 10 de la mañana. Regularmente lo dejan aquí, el doctor va a hacer el siguiente procedimiento, que es examinar al animal, tomar su temperatura, el peso, su respiración, el corazón. Ver que todo esté bajo, eh, normal. Se recomienda hacer un examen de sangre para poder revisar sus, perdón, sus órganos internos, como riñones, hígado, páncreas. Todo eso ya que va a ser bajo anestesia general. Una vez que todo esté normal, lo traemos a esta mesa donde se les aplica un IVCAT, un catéter en la vena, para empezar a administrar fluidos. Se les administra una dosis de lo que le llaman un preanestesia, que es un analgésico para el dolor. Y para controlar un poco su saliva, para que no esté salivando mucho y no se vaya a ahogar. Y para un calmante, para una vez que lo induzcamos con la anestesia, el animal esté tranquilo y no tenga esa desesperación o su corazón esté muy espantadito, ¿verdad? Una vez que se inducen, hay diferentes drogas, el doctor va a determinar cuál es la mejor una vez que examine el perro. Algunos se guían por la edad o por alguna deficiencia, si tienen algún murmullo en el corazón, alguna arritmia o alguna normalidad en el físico que hicieron, van a decidir el doctor. Te digo, usamos mucho el própofol, usamos kéramein balde, usamos tilazol. Hay muchas drogas que se pueden usar. El doctor va a decidir qué es la que va a usar en cada paciente. Una vez que se pone el suero en la vena, se administra, se entuba. Esa es una de las máquinas de anestesia que tenemos. Los tubos, es un tubo que va en la tráquea para mantenerlo. Regularmente se mantiene con oxígeno y el isofloring que es lo que más usamos nosotros aquí. Una vez que está dormido, se prepara el animal aquí, que este es el cuarto de tratamiento. Donde tenemos las máquinas, tenemos monitor para el corazón, para la temperatura, para la respiración. Una vez que se prepara el animal aquí, tenemos todos los líquidos para desinfectar también. Vamos a respirar, vamos a respirar al animal que no tenga nada de pelo. Y se va a limpiar muchas veces, por lo menos dos o tres veces, con clorexidin, con alcohol. Y ya que se prepara y todo, tenemos el cuarto de cirugía que está allá para el fondo. Donde ya vamos a entrar con su máscara, todo como debe ser, verdad, esterilizado más que nada. Este es el cuarto de cirugía donde te decía que nosotros preparamos animales en el cuarto de tratamiento. Una vez que esté preparado, lo traemos para acá, donde tenemos también sus monitores, verdad. Este es el cuarto de cirugía. Tenemos, una vez que lo pasamos para acá, lo vamos a poner en esta mesa de cirugía. Que esta mesa de cirugía tiene su control de temperatura para mantener los animales con la temperatura normal. Ya que cuando los ponen bajo anestesia, tienden a bajar la temperatura para abajo. Tenemos la máquina de anestesia. Esta es la máquina de anestesia donde vamos a controlar qué tan bajo anestesia quieres ponerlo. Esta es la de oxígeno, donde tiene que estar totalmente oxigenado. Tenemos diferentes tipos de monitores, donde se va a monitorear la temperatura, que es este cable delgadito para la temperatura. El corazón, el nivel del corazón. Vamos a estar monitoreando que este tiene cuatro delitos, que son prácticamente vas a ver cómo está el perro en general. Si está muy bajo anestesia, la máquina te va a estar avisando. Este es el cuarto, donde ponemos el paquete de cirugía. Cada cirugía tiene que llevar un paquete individual. No se puede hacer ninguna cirugía, ningún paquete usar para dos animales. Ahí tenemos los paquetes de cirugía para diferentes tipos de cirugía, ¿verdad? Tenemos los guantes, guantes tienen que ser cada cirugía un guante esterilizado. Tenemos los hilos también para diferentes tipos de cirugías. El glue para la piel. También muchos doctores no usan puntos hoy en día, usan lo que viene siendo un glue. Pues prácticamente eso es todo lo de cirugía. Bueno, amigos de Hogar al Día, espero que esta información haya sido de su agrado y que haya despejado todas sus dudas nuestro amigo Omar. Omar, también quisiéramos saber la dirección y dónde podíamos traer nuestras mascotas aquí en Irotokio. Sí, claro que sí, Pepe. Mira, la dirección es el 333 Sur Alameda, Los Ángeles. El código es 90013. El número de teléfono es el área 213-537-0989. Estamos abiertos los 7 días a la semana, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Los sábados de las 9 a las 3 y los domingos de las 9 a las 3 también. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me pueden llamar. Estamos a su disposición de las 9 a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Teléfono otra vez es el área 213-537-0989. Te agradecemos mucho la información, Omar, y esperamos verte muy pronto por aquí. Gracias. Para Hogar al Día, Pepe Belmonte.